Música Bueno mis panas, sean bienvenidos a otro episodio Música En Situacionando El día de hoy no voy a estar bloqueando Pero les voy a mostrar 4 diferentes lugares que visité hace 3 meses y que están brutales Esos lugares son Lancelin, Pinnacle, Pinkley y Calvary Si están aquí no se los pueden perder porque son paradas obligatorias Así que se los voy a mostrar Ya Música Ok mis panitas Aquí vamos de nuevo Vamos a hacer sandboarding A surfear en las dunas Y vamos a montar motos de 4 ruedas Así que lo que se viene es bueno, 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 bueno Aquí estamos Aquí vamos de nuevo Chau No ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!